Buenas tardes a todos ustedes. La verdad que este esfuerzo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones obedece también al trabajo que van haciendo los gobernadores en cada una de sus regiones, en los cuales tenemos que trabajar de manera articulada y juntos para poder sacar adelante los proyectos en materia de carreteras y otros temas más que necesitamos para fortalecer los mercados internos, para darle calidad a la vida de nuestros compatriotas que viven en cada una de sus regiones, para darle mayor valor al tiempo en el transporte, para poder llevar nuestros productos en mejor calidad y en menor tiempo a los mercados, es decir, la carretera nos cambia la vida. Y esto es importante porque cuando llegamos a gobierno teníamos un 53% aproximadamente de vías pavimentadas a nivel nacional dentro de lo que era el área de responsabilidad del gobierno central. Y hoy día tenemos más del 77% y nos hemos trazado una meta de llegar al 85% de la pavimentación de las vías nacionales, pero además de esto, en estos años de gobierno lo que hemos hecho es ampliar la responsabilidad nacional, es decir, no solamente hemos crecido en la meta que nos hemos puesto en lo que es pavimentado de las vías, sino también en la cantidad de kilómetros de lo que recibimos como responsabilidad del gobierno central, a hoy día hemos aumentado varias centenas de kilómetros porque creemos que una forma de llevar servicios de parte del Estado a las poblaciones es a través de las vías de comunicación. Es por eso que trabajamos de la mano con cada uno de los gobiernos regionales, no hay tiempo de pelearnos, solo hay tiempo de trabajar y de ponernos de acuerdo cuáles son aquellas vías en las cuales muchas veces exceden a las capacidades de gestión o de presupuesto de los gobiernos regionales para inmediatamente actuar nosotros. Pero además de esto, también hemos creado desde este gobierno un programa que es el programa ProPuentes, que nos permite a nosotros no solamente completar las vías de comunicación, sino modernizar los puentes. Ustedes, como gobernadores regionales que recorren las provincias de su región, saben dónde está el problema del distrito, la provincia, muchas veces es un puente que no da la confiabilidad para poder transitarlo. Esos puentes los estamos renovando y estamos colocando puentes de calidad. Y donde no había puentes, estamos colocando puentes. Justo el sábado, me parece, Pepe, hemos estado en la orilla del río Marañón, en la frontera entre Ancash y La Libertad. Hemos estado ahí el martes, perdón, el martes, gracias, estás atento. Y el sábado fuimos a inaugurar la carretera en Ayacucho de Pomadamba, ¿no? Ok, estamos así, que ya uno todos los días viaja, entonces parece que se confunden los días. Pero estamos yendo a colocar puentes fijos. Hace poco hemos inaugurado el puente sobre el Chinchipe, el puente en Puerto Ciruelos, un bonito puente en la zona de Cajamarca, ¿no? Y hemos puesto la primera piedra del puente en Portocopa, en Junín, que nos permitirá integrarnos con la región de Ucayali. ¿No? Y avanzamos y también hemos colocado la primera piedra de un puente en Porto Inca, ¿sí? En el río, sobre el río Pachitea. Puentes de más de 150 metros de luz de vía, de presupuesto de más de 50 millones de soles, que durante décadas ha sido el sueño y la esperanza de muchos compatriotas que viven allá y que llegaron a colonizar estas zonas y que justamente las dificultades de evadear un río les hacía poner unas canastillas bastante frágiles y que pasaban con un cable que eran los guaros. También hemos creado el programa Guaros y ahora estamos implementando este programa porque donde no hay un puente puede ir un guaro. De tal manera de comunicarnos. Es fundamental la comunicación. Asimismo como un gran proyecto nacional dentro de lo que son las vías de comunicación, hemos armado una gran red de autopistas, que son la red dorsal de fibra óptica en banda ancha, que la estamos concesionando a nivel nacional y que ya tenemos algunos departamentos o algunas regiones que ya son las primeras en beneficiarse, como Huancabelica, porque si más no recuerdan, Huaytara, inauguramos el programa de la red dorsal de fibra óptica. Y vamos a llevar esta red dorsal a cada una de las capitales de todas las provincias del país y vamos a llegar a nivel distritos también, porque todos merecen una oportunidad de comunicarse, sea a través de una pista, sea a través de un puente o un guaro, o sea a través del internet con velocidad. De tal manera, un internet de calidad. Esa es la modernidad que estamos trabajando desde el gobierno central de la mano con los gobernadores regionales y con sus alcaldes para poder llevar el Perú al bicentenario, un Perú moderno, un Perú integrado, articulado, un Perú con identidad, un Perú donde no solamente las regiones costeras tienen oportunidades, no, también estamos llevando la construcción de oportunidades a las zonas rurales, porque también hay regiones de la costa que tienen área rural y área rural que requiere servicios del Estado. Así que estamos llegando con todo esto. La rueda dorsal de fibra óptica nos permitirá tener una salud de calidad y una educación de calidad a través de la telemedicina, que es un proceso en el cual se genera el doble diagnóstico. Gracias a la red de internet podemos tener el diagnóstico del técnico, el enfermero o el médico, en el mejor de los casos, en la localidad, y simultáneamente el paciente puede ser auscultado virtualmente por un médico de un hospital de la capital de la región o de Lima. La telemedicina nos permitirá el doble diagnóstico en simultáneo y por lo tanto una mejor aplicación a la salud, a la problemática que se presenta en ese momento. Pero también la teleeducación. La teleeducación que nos permitirá a nosotros tener una educación de calidad donde no solamente el alumno, sino también el maestro tengan acceso a un banco de información, de herramientas que les permita desde el poblado que está en la punta del cerro o en los valles amazónicos tener la misma oportunidad de acceso a información que puede tener un muchacho que esté en Lima. Todo esto y más nos da la red dorsal de fibra óptica en banda ancha, todo esto y más nos dan las carreteras pavimentadas, todo esto y más nos dan los puentes y los guaros. Y vamos a seguir avanzando porque la comunicación es fundamental para integrar nuestra nación. y más aún porque integrando a sectores en políticas de comunicación, integrando a sectores como educación, salud, la fuerza armada, etcétera, podemos llegar comunicándonos no solamente a través de las carreteras, el internet, los puentes y los guaros, también podemos llegar a través de los ríos. Tenemos los programas de acción social sostenible, PIAs, que son los tambos que recorren los ríos de nuestra Amazonía llevando un hospital con telemedicina, llevando los programas sociales, llevando el Banco de la Nación y la RENIEC con internet, llevando la telefonía, llevando servicios a los diferentes poblados de nuestra Amazonía y que son ribereños. Como ya tenemos hoy día tres PIAs y vamos a seguir avanzando hasta lograr llevar también los PIAs al lago Titicaca. Tenemos ya en el Napo, tenemos en el Putumayo, en el Morona, tenemos ya los PIAs recorriendo. Pero además tenemos que trabajar y el MTC está trabajando para sacar adelante el proyecto de la hidrovía que nos permita utilizar los ríos de la Amazonía como una autopista de transportes. De tal manera de poder darle mejor calidad de vida a nuestros compatriotas. No solamente a los que viven en la zona urbana de Lima, sino a todos. Porque este es un gobierno de inclusión social. Así que me da mucho gusto que hoy día podamos transferir aproximadamente 300 millones de soles a diferentes regiones del país con diferentes proyectos. Que esto valga la pena. Que se ejecute inmediatamente y que esta plata en el mes de diciembre y fin de año no duerme en el Banco de la Nación el sueño de los justos, sino que esté haciéndose la obra. Porque si no, regresa, creo, al erario nacional. Ya lo saben. Guerra avisada no mata gente. Y además, la próxima semana transferimos 300 millones más para otras regiones y alcaldes que requieren del apoyo de este gobierno. No lo vamos a abandonar. Vamos a seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias.